La intensa jornada de hoy finalizaba con la clásica de Almería, que ofrecía un recorrido para que los sprinters, los más rápidos del pelotón como Agno Delis, Christophe, ganado del año pasado, o Jordi Meus, se jugase en la victoria. La escapada inicial de 3 con Luis Ángel Maté no tuvo opción y fue cazada a 65 de meta, tras lo que el viento se convirtió en la gran amenaza en un par de ocasiones en las que el pelotón se fracturó, pero todos se volvieron a juntar. Lotto o Uno X fueron de los equipos que más trabajaron para colocar a los suyos, pero ni Christophe ni Delis pudieron contestar el embate de Matteo Moschetti, que salió enrabietado y remontó con un poderoso sprint para alzarse con una incontestable victoria. Completaron el podio Agno Delis y Jordi Meus, la primera del Q36.5 de Nibali y Raider. En unos días, análisis del equipo en el canal.